¡Suscríbete al canal! 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 Pero la fórmula que creó tenía un fallo haciendo que William enloqueciera. Tras ver esto, el gobierno de los Estados Unidos decide poner en animación suspendida a William, solo para reaparecer décadas más tarde para reclamar el puesto del capitán. A finales de la década de los ochentas, el gobierno norteamericano presionó a Steve Rogers para que se convirtiera en su agente exclusivo. Steve rechazó el cargo y abandonó una vez más el error del Capitán América y adoptando la identidad del capitán. En su lugar, el gobierno contrató a John Walker. Walker apareció en un principio como la identidad del superpatriota en el Capitán América 323 de 1986, un rival del Capitán América que creía sinceramente que Estados Unidos necesitaba un símbolo más joven, fuerte y menos tratado por los viejos valores morales. Con lo mismo, era mucho más violento que su predecesor. Walker iba a terminar pagando caro su arrogancia. Sus padres serían asesinados por un terrorista que no pudo detener. El remordimiento lo hará volverse más oscuro hasta que finalmente decide reencontrarse con Steve Rogers y devolverle su puesto. Ya nos acercamos más al presente y vemos que el puesto del Capitán América fue una vez utilizado por Bucky Burruss. La supuesta muerte del Capitán América en Fallen Zone tuvo repercusiones a todo nivel en el universo Marvel. Bucky, el clásico CD Kid del Capi, ocupó en lugar de Steve Rogers y esta fue una de las consecuencias más importantes de esta saga. Bucky Burruss se convirtió en el nuevo Capitán América, aunque finalmente se retiró y devolvió el traje y el escudo a Rogers, que aún estaba vivo después de fingir su muerte en Fear Itself. Ahora nos vamos con el último personaje en ocupar el manto del Capitán América y que no es Steve Rogers. Hablamos de Sam Wilson, más conocido como Falcon. Esta representación del Capitán América es la que comenzamos a ver desde All New Capitán América, dado que Steve Rogers ya no cuenta con la ayuda del suero del supersoldado en su organismo. Esto llevó al Capitán original a envejecer y tener que dar un paso al costado, por lo que ahora se mantiene en un rol de apoyo táctico y estratégico. Así en las cosas, el nuevo Capitán América no solo porta el escudo indestructible, sino que también posee el poder de vuelo del antiguo Falcon. Falcon sigue siendo el Capitán América a pesar del regreso de Steve Rogers como Capitán América. Pero como todos sabemos, Steve Rogers ahora ocupa un puesto más de villano que de héroe. ¿Cómo pueden vernos un poco los personajes que han ocupado el puesto del Capitán América dentro de los cómics? Ahora queda por ver quién ocupará el puesto del Capitán América dentro del universo cinematográfico de Marvel. ¿Será el soldado de invierno o será Falcon? Bueno, todavía quedan muchas cintas por delante, así que tenemos que estar atentos a lo que se viene dentro del universo cinematográfico de Marvel. Este programa ha sido patrocinado por nuestros amigos de El Cuadro Comics. A ellos los pueden ubicar en pleno Santiago Centro. La dirección está saliendo aquí abajo en pantalla. Si te gustó este video o reseña, dale un like. Eso me ayudaría mucho. También deja tus comentarios para saber qué te pareció este video y comparte con tus amigos. Y si eres nuevo, suscríbete a mi canal de Todo un Poco en Comics para estar pendiente por más videos así. Por mi parte, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en una nueva edición de las video reseñas. ¡Gracias!